... 11 de la mañana con 36 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Las encuestas en lo previo daban una aplastante victoria de Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones de Brasil. Incluso se hablaba de claramente ganar en una primera vuelta sin necesidad de balotage. La realidad de los números del escrutinio mostraron otra cosa, una ventaja muy acotada de Lula sobre Bolsonaro. Si bien en cantidad de votos Lula le ganó a Bolsonaro, no alcanzó el 50% como para ganar en primera vuelta, pero solo 4 puntos porcentuales está Lula por encima de Bolsonaro. Lo que él lo previó, la diferencia era mucho mayor. Esto genera de alguna manera reestrategia de ambos comandos, ¿verdad? Porque Lula, para tratar de ampliar esa diferencia, cosa que después en caso de llegar a la presidencia le permita encarar reformas y proyectos con otro respaldo. Y por otro lado, Bolsonaro, que de alguna manera todos lo daban como mucho más abajo y tuvo un caudal electoral muy importante que está llamado a seguir siendo, con un poder o a estar con tener un poder importante en Brasil. Para tener un análisis más profesional y más cercano, estamos en línea con Rodrigo Milindre. Es un uruguayo que vive en Brasil, politólogo. Rodrigo, buen día, bienvenido a la mañana del 11, gracias por atendernos. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Bueno, ¿cuál es la lectura que se hace el día después de las elecciones en Brasil? Bueno, en primer punto, las encuestas hubieron errores muy grandes en materia de número. El margen de error en el caso de Lula se mantuvo dentro de lo previsto, pero no se calculaba el crecimiento grandioso que el presidente Bolsonaro tuvo en las elecciones. Y tenemos que entender que no son solo las elecciones presidenciales, pasa también con los candidatos apoyados por el presidente en los estados y también para senador y para diputado federal y en algunos estados para diputado estadual. Entonces, los resultados parciales indicaban a Lula, los resultados al día de hoy, Lula con 48.43% de los votos y Bolsonaro con 43,5% como indica ahí. El gran punto está, es que no se sabe todavía y han fallado en explicar el crecimiento exponencial y algunos vienen alegando de una ascensión muy grande de la derecha y de una pauta muy conservadora en Brasil. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, yo estoy en Santa Catarina, vivo aquí en Santa Catarina. En Santa Catarina el candidato a gobernador apoyado por el presidente es Jorginho Melo. Él tiene arriba del 30%, 35, 38 del total de votos. El segundo colocado, que es del Partido de los Trabajadores, tiene 17%. La diferencia es muy grande. Si vamos a San Pablo, por ejemplo, mayor colegio electoral del país, Tarcísio Freitas, que aparecía en las encuestas en segundo, aparece en primero con 10 puntos de diferencia por Fernando Haddad, que es candidato apoyado por el expresidente Lula. Río Grande del Sur, estado que tiene divisa internacional con Uruguay, indicaba a Eduardo Leite, que fue prefeito de Pelotas, actual gobernador, ya en una posibilidad de reelección, iba al balotaje, pero en primer lugar con 38% de las intenciones de voto. Y dio lo opuesto, Onyx Dolenzoni, con esa faja de votación. Y en el caso de Eduardo Leite, en una disputa muy pegada con el candidato del Partido de los Trabajadores, y en una diferencia de 50.000 votos. Eduardo Leite se quedó con 17.80% de los votos, y el tercer candidato con 17.67% de los votos. Entonces, vemos que la polarización pasó a la urna de manera muy contundente. Hubo una expresa y así contundente movilización de las personas al ir a votar. En el día de ayer, considerando a los brasileños fuera del país, 157 millones de brasileños fueron a las urnas ayer domingo. Y ahí, ahora, lo que queda es la disputa por indecisos. Tenemos que entender que hubo una caída del número de votos blancos o nulos, en comparación a 2018, por ejemplo. Pero, principalmente, los votos de Simón y Tevez, que ella y Ciro son lo que se denomina en Brasil la tercera vía, y ahí nosotros vemos con Simón y con 4.16% de los votos, y Ciro Gómez con 3.5. ¿Cuál es la tendencia? Tanto Lula, cuanto Bolsonaro, vayan atrás de esos votos. Y ahí tenemos que entender el juego político que hay en este momento. Ciro no declara apoyo a Lula, pero el partido de Ciro todo indica que va a apoyar al partido de los trabajadores. Entonces, no hay cómo medir la transferencia de votos de Ciro para Lula, porque puede ser un voto castigo, por así decir, esos votos yendo a Bolsonaro, o esos votos siendo anulados o blancos. La misma cosa de Simón y Tevez. ¿Cuál es la diferencia en Simón y Tevez y en Ciro Gómez? La interna del partido y algunos periodistas, que ya dan en algunos puntos como clavado, indican que si Lula vence las elecciones, van a buscar atraer a Simón y Tevez para dentro del cuerpo ministerial, tal vez con asistencia social o con educación. Eso puede ser la transferencia de votos de Simón y ir para el campo de Lula. Pero nosotros vemos que la elección está extremadamente polarizada. Esa polarización se transfirió a las elecciones estaduales, pero el principal punto analítico no es tanto el presidencial y sí en materia de Cámara de Senadores y Diputados. El partido del presidente, que es el Partido Liberal, el PL, tiene hoy la mayoría de la bancada de la Cámara de Diputados con 95 diputados electos. Hoy es la mayor bancada. Si se confirma la coligación y la federación de la Unión Brasil con el PP, ahí el PL pasa a ser la segunda mayor bancada. En materia de votos, la segunda mayor bancada, desconsiderando esa federación, es el Partido de los Trabajadores, pero ahí nosotros tenemos otros periféricos, que son el MDB, el PSDB, Progresistas, otros partidos que van corriendo, digamos, por la lateral del proceso de votación. El próximo presidente va a tener un desafío muy, muy grande. Vamos a trabajar en escenarios. Si Lula vence las elecciones en el ballotage, va a tener un Congreso extremadamente dividido, muy conservador, donde la dificultad para aprobar pautas como reforma tributaria o reforma administrativa va a ser muy grande. En el caso de la victoria de Bolsonaro, día 30 en el ballotage, va a tener facilidad de que algunas pautas principales que están en la mesa, como también reforma tributaria, reforma administrativa, pasen más fácil. Así como otras pautas que son muy delicadas, son pautas un poco conservadoras y que van a tener una discusión mucho mayor en el Congreso Nacional. Solo que esta elección mostró una lógica mucho más a la derecha de lo que se notó en otros momentos, inclusive de políticos tradicionales que han postulado sus candidaturas este año y han vencido en las elecciones. Rodrigo, se me ocurren varias preguntas, ¿verdad? Escuchándote atentamente todo lo que tú nos explicás, pero este resultado, que por un lado no condice con lo que eran las encuestas. Recién escuchamos a Bolsonaro criticar a Datafolia de que incluso decir habían vencido a la mentira. Ahora, ¿por qué Bolsonaro votó también en un país que viene gobernado por la ultraderecha desde hace mucho tiempo, que tuvo un manejo muy criticado de la pandemia, que el propio Jair Bolsonaro desestimó, habló de la gripecinia, él tuvo COVID, rajó a autoridades ministeriales de la salud porque estaban en contra, tuvo problemas con gobernadores que no acataban o que pretendían llevar a cabo medidas sanitarias para proteger a su población, el presidente lo sacó del cargo porque estaban yendo en contra de sus principios. Es decir, ¿cuál es la explicación para que la ultraderecha haya votado tanto? Principalmente la comunicación. El equipo de Bolsonaro supo utilizar muy bien mecanismos de redes sociales, grupos de comunicación. Yo ayer observaba mientras mi esposa votaba en el colegio electoral en la sección de ella, filas y filas para votar y todo el mundo con camisas de la selección, verde y amarillo. Entonces nosotros vemos que la comunicación en los grupos de redes sociales está muy efervesciente. ¿En qué sentido? Mucha fake news, mucha información que no se encuentra y esa información al que no se encuentra no coincide, tampoco se verifica. Y ahí Bolsonaro apostó al discurso que utilizó en 2018. Ahí tenemos que recordar de buscar etiquetas a Lula en el sentido de corrupto, de que estuvo preso, de que es a favor de aborto, liberación de drogas. Una cantidad de pautas que son muy sensibles en la agenda del día a día en Brasil. Y ese crecimiento no fue estimado, ese tipo de comunicación no fue estimada, no fue considerada por las encuestas y tampoco por el discurso del Partido de los Trabajadores. Mientras que el Partido de los Trabajadores se enfocó muchísimo, Lula se enfocó muchísimo en el discurso, por ejemplo, de la pandemia, de no entrar en choque con ministros, de explicar el proceso democrático, Bolsonaro fue al choque y ese choque resuena, se escucha mucho más y también se masifica mucho más en materia de comunicación, principalmente en grupos de comunicación a través de chat y de redes sociales, de que el discurso, por ejemplo, de Lula. Entonces, el partido de Bolsonaro, la extrema derecha, supo utilizar mucho mejor los medios de comunicación alternativos que en el caso de Lula. ¿Y esto por qué? Porque en la primera elección de Bolsonaro, él tenía dos minutos en la televisión, la propaganda electoral gratuita y poco dinero. Y eso funcionó, utilizar las redes sociales funcionó muy bien. Hoy utilizó el mismo discurso y eso catapultó. Estamos viendo a Jair Bolsonaro que vestía la camiseta de la selección brasileña en el momento de ir a votar. Eso evidentemente es un mensaje que pretende generar empatía con la popularidad, con el pueblo, que además estamos a un mes y medio de un campeonato del mundo, con un Brasil que ha tenido un desempeño fabuloso en las eliminatorias. Es decir que Bolsonaro apeló a la figura de la selección nacional como para también generar esa importante empatía. Lo que notamos que debajo de la camiseta, ¿qué tiene puesto? Un chaleco antibalas, una faja. No olvidemos que en el año 2018, en plena campaña, Jair Bolsonaro fue apuñalado, ¿verdad? ¿Hay algo de eso, Rodrigo? Sí, todos los candidatos a presidente siempre acompañan, siempre están protegidos por equipos de la policía federal. En el caso de Bolsonaro, él siempre utiliza chaleco a prueba de balas, principalmente por la cuestión de la radicalización, segundo en virtud del ataque, y Lula también, dependiendo del lugar, también usa chaleco a prueba de balas. El punto es que en materia de seguridad, y eso se ve claramente, la policía federal en Brasil indica que el estado, el nivel de alarma, de peligro, es naranja, o sea, uno de los niveles máximos de seguridad. Entonces, cada candidato, en el caso Lula y Bolsonaro, trabajan con equipos permanentes de 20 policiales federales juntos, escolta 24 horas, protección. Nosotros vemos también que la policía federal ha denunciado casos de amenazas de muerte por carta, por mensajes de texto, ataques hackers. Entonces, vemos que la violencia que estaba implícita en algunas cuestiones, en la gente, en el público, se traslada también a otros lugares. Entonces, el nivel de alerta es muy alto. Entonces, se vio a Bolsonaro muy protegido, con chaleco, la policía también, y el gabinete de seguridad institucional, con maletas, con el material de chaleco, siempre adelante de él, muy bien protegido, en virtud de que no se sabe qué puede aparecer de cualquier lugar, a cualquier momento, esto como el atentado que él sufrió con una cuchillada en Minas Gerais durante la elección de 2018. Tal cual. Ahora, ¿qué peso tiene para el electorado brasileño aspectos como juegan? La economía, la corrupción, porque hablamos de un expresidente como Luis Ignacio Lula da Silva, que su obra más majestuosa en la presidencia fue sacar a decenas de millones de brasileños de la pobreza, que fue un discurso muy reiterado de Lula. Y por otro lado, tenemos a un Jair Bolsonaro que ha atacado sin pausa el tema de la corrupción en Brasil. Inclusive decía, si gana Lula vamos a ser como Argentina, como Venezuela, como Nicaragua, inclusive hablando de países donde hay una dictadura. ¿Qué importancia le da el brasileño a lo económico? ¿Qué importancia le da la corrupción? ¿Qué es más importante? La corrupción ocupa una pauta, sí, en materia de discusión, mayor que cualquier otra de las pautas. En el ámbito económico, nosotros pasamos por un periodo, yo comento mucho que es una montaña rusa. ¿Por qué? Salimos de un combustible aquí a 7 reales, pasando eso para dólares, 1,50, 1,75, ahora a menos de un dólar el precio del combustible. Eso impacta mucho. La inflación en el país está bajando oficialmente en 8,99 y también la tasa de desempleo. Esos números, y ahí de nuevo se utiliza la lógica de comunicación. Bolsonaro busca destacar dónde eso. Ah, nosotros, nuestro Producto Interno Bruto creció más que China. Nuestro combustible es más barato que el de Europa. Por ejemplo, cuando estuvo en Londres para el funeral de la reina, uno de los puntos que dijo, ah, el combustible en el Reino Unido es muchísimo más caro que el de Brasil. Pero no explicó dónde está la diferencia, principalmente en la realidad de salario. Otra cosa, alimentación. En el caso de los alimentos, Lula trabaja con la idea de la cantidad de los brasileros que pasan hambre, pero hay un discurso local mucho, ah, pero yo no veo eso. ¿Dónde están esas personas? Entonces, como tenemos realidades económicas muy diferentes en cada estado del país, la traducción de eso se transfiere a la lógica electoral. Entonces, por ejemplo, cuando... Y eso pasó en el reciente debate. Cuando Lula dice, ah, en Brasil hay 30 millones de personas que están pasando hambre, muchos de los comentaristas, lógico, pro presidente de la República, pro Bolsonaro, dijo, no, ¿dónde están esas personas? Porque donde yo vivo no hay. Y hay trabajo. El que no trabaja es porque no quiere. Y en algunos lugares, no, eso se ve. Solo que es una realidad que no es el día a día de otros lugares, de grandes centros. Entonces, ese discurso impacta mucho. La lógica del COVID también. Uno de los puntos Bolsonaro utilizó para catapultar su votación, la idea de transferir la responsabilidad. ¿En qué sentido? Muchos estados cerraron, decretaron lockdown, en virtud de que tienen esa autonomía, la Suprema Corte les concedió esa autonomía, y ahí cerraron. Y ahí Bolsonaro trabajó la idea de que los estados, los gobernadores, actuaron contra él en el sentido, todo el mundo en casa y la economía la vemos después. Entonces, el electorado de él compra esa idea, ve que la culpa era de los gobernadores, que la culpa, y ahí de nuevo entra una idea, que la culpa es de la izquierda, vende esa idea de la pandemia, que nosotros trabajamos, nosotros hicimos, y ahora nosotros estamos consiguiendo recuperar todo lo que pasó. Entonces, los números, por ejemplo, del combustible, que son amparados, no por una lógica político partidaria, porque el precio del barril del petróleo cayó, son apoyados en que el gobierno consiguió ajustar el precio del combustible. Dentro de la lógica del desempleo, el gobierno consiguió, mismo con la guerra en Ucrania, mismo con la pandemia, conseguimos. Entonces, se terceriza mucho la idea de los discursos, de las acciones, para poder transferir eso en capital de votos. Y ahí tenemos los resultados que se vieron el día de ayer. Hasta ayer y anteayer, inclusive declaraciones del presidente de Brasil ayer, que le preguntaron, todavía se manejaba la información de las encuestadoras, que hablaban de una paliza, literalmente, de Lula sobre Bolsonaro, le preguntaron, bueno, ¿va a reconocer la derrota a Bolsonaro? Y en todo momento cuestionó lo que eran las encuestas, lo que eran los resultados, y como que, no, no, un resultado de esas características no podía ser válido. Ahora que la realidad muestra de que Bolsonaro está muy cerca, o sea, ahora sí le parece bien y está de acuerdo con los resultados que hay. Sí, está pasando eso. Una de las crisis, así, en grande número, que hubo era decir que la urna electrónica podía ser fraudada. Y ahí el presidente puso una cantidad de reglas, lo que se debería hacer, entonces la Suprema Corte Electoral dijo, bueno, entonces vamos a hacer procesos de verificación, vamos a aceptar una cantidad de sugestiones, inclusive de la Fuerza Armada. Y se aceptó, se aplicaron. Y ahí, ahora que la diferencia es 4%, es, ah, no, ahora la urna funciona, no hay problema. Si la urna fuera, si la diferencia fuera como se clavaba en las encuestas, capaz que la urna era el problema. Ahora la urna no es el problema. Entonces, la expectativa mayor es el resultado del día 30. ¿Por qué digo eso? Porque circuló mucho en grupos de WhatsApp de que en un cierto momento, cuando se estaban contando los votos, las urnas cambiaban los votos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Las urnas, las elecciones electorales en Brasil cerraron a las 5 de la tarde, solo que muchas, muchas filas, inclusive personas que permanecieron 3 horas en la fila para votar. En Río de Janeiro, el último elector entró 4 y media de la tarde y la previsión que salía a las 8 de la noche. Entonces, había atraso en los votos. Cuando salieron los primeros números, la diferencia era Bolsonaro con 58% de los votos válidos y Lula con 34. Eso a las 5 y 36 de la tarde. 19 horas y 28 minutos, Lula ultrapasa a Bolsonaro y ahí empieza a crecer esa diferencia. La diferencia que venía de 1%, 2% con Bolsonaro liderando, se transfiere a 4% con Bolsonaro en segundo plano. Y ahí empezó masivamente una difusión en grupos de comunicación diciendo que las urnas estaban cambiando los votos. Entonces, tenemos un discurso que es muy complejo, es muy delicado, puede tener... Y termina con repercusiones regionales. ¿Por qué digo eso? Porque hasta el último momento tenemos manifestaciones del presidente contra Argentina, reclamando de las elecciones en la lógica de Colombia. A último momento llegó una manifestación por video de Donald Trump apoyando a Bolsonaro. Entonces, tenemos muchos actores regionales participando del proceso y que eso termina impactando. Y ahí la urna entra en esa discusión. Y tenemos que entender que con una dimensión continental, 21 horas y 26 minutos, por lo de Brasilia ya estaban las urnas totalmente contadas, 99% de las urnas apuradas. Y hablando de pasiones y de, bueno, un Jair Bolsonaro que luce la canariña, otro que se manifestó públicamente fue el propio Neymar Jr., ¿no? Que llamó a votar por Bolsonaro. Que de alguna manera también, digo, es gente que es influyente, son influencers, como se dice hoy. Y la palabra de un jugador de la jerarquía de Neymar, sin lugar a duda, que también arrastra votos para la candidatura a Bolsonaro. Sí, eso sin duda. Y dentro del panorama, por ejemplo, de personalidades del deporte, fue una de las únicas que se manifestó. En el caso de... Y él trabaja en una generación que, por ejemplo, nacieron después del pentacampeonato. Entonces, tenemos que entender, es el elector de 16 años que está yendo por primera vez a votar, el grupo de 18 años que es la primera elección obligatoria al votar. O sea, es un grupo de etarios, por ejemplo, hasta los 25 años, que cuando Brasil fue campeón en el 2002, tenía dos, tres años. No vio a la selección siendo campeón del mundo. Y ahora, con una Copa del Mundo a 30 días, eso pesa muchísimo. En el caso de Lula, el apoyo fue muy contundente entre la clase artística. Entonces, algunos nombres consolidados como Chico Buarque, Caetano Veloso, que ahí tienen una etiqueta por parte de la extrema derecha de que son comunistas, que son socialistas, porque durante el régimen militar vivieron exiliados en otros países. Algunas personalidades de la música, y ahí contundentemente Anita, algunos periodistas fuertes acá en Brasil también manifestaron. Eso es una cosa muy importante, porque en la última elección no hubo una manifestación tan fuerte por parte de la clase artística. Estuvo muy silenciosa, no se posicionó políticamente, y ahora pasa diferente. Pero, tres puntos que terminan llamando la atención. Camisa de la selección, patriotismo y pautas así como patria, terminan impactando muchísimo en el voto. Rodrigo, tenemos que redondear la entrevista. Te pido solo una reflexión. ¿Qué panorama avizoras vos de que se respiren en estos 27 días hasta que llegue la segunda vuelta? ¿Qué panorama avizoras vos de que se respetan en estos 27 días hasta que llegue la segunda vuelta? En Brasil, seguramente vamos a hablar de aquí al 30 de octubre para refrescar un poco y conocer cómo se está viviendo esta instancia rumbo a la segunda vuelta electoral en Brasil. Muchas gracias y un abrazo a la distancia. De nada, muchas gracias. Señores y señores, vamos con nuestro móvil. Hoy queríamos darle la sorpresa de decir que la gente cree que no hay móvil. Ajá, creyeron que no había móvil. ¿Cómo no va a haber móvil, señoras y señores? Laura Fernández y Marcelo Biurrum, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Laura? Adelante, buen día. Buen día, Marce. Era un pequeño chiste. Acá estamos, por supuesto, que estamos siempre listos como los voy a escapar. Yo hago así, pero en realidad creo que es por ahí. Creo que es así. Siempre listos como los voy a escapar. Hoy, una mañana realmente agradable de temperatura. Si bien el cielo está un poco nublado, sale el solcito y se hace aún más agradable. ¿Dónde estamos? Estamos en Boulevard Artivas, casi Arturo Santana. ¿Por qué? Porque se está llevando adelante la inauguración de Lenax. Lenax es una pinturería, pinturería de una familia amiga, que como me decían cuando llegué por acá, es más que un trabajo, es un encuentro familiar. Y estamos con Mariano, Lena, que le damos las gracias por recibirnos y también las felicitaciones por este nuevo emprendimiento. Muchas gracias, bienvenidos. Bueno, acá estamos, un emprendimiento familiar. Yo estoy en la pintura hace 28 años y, bueno, dimos a su costado donde estaba y decidimos aprovechar mi experiencia, hacer algo familiar con mis hijos y mi señora, que nos me están ayudando a dar una mano. Y, bueno, bienvenido a todo mal donado. Damos las órdenes para los que precisen. Mariano, la experiencia, además, llegamos acá, vimos mucha gente, muchos amigos que se fueron arrimando, el cariño también, en lo que es el puntapié inicial de esta inauguración, que además está preciosa, porque hay música, hay pintura en vivo, es una apuesta muy linda. Sí, sí, bueno, uno es nacido y criado acá en el departamento. Tengo mucha gente amiga de Ituzaingos, que yo soy el presidente, que es el cuadro mío de fútbol, después todos los amigos de la vida y compañeros de trabajo y proveedores y clientes y, bueno, me dieron todo el apoyo y la fuerza para este emprendimiento. Le contamos a la gente qué es lo que va a encontrar cuando venga por aquí, por Boulevard Artigas, casi Arturo Santana, en Lenax. Es una pinturería, ya lo sabemos, pero qué es lo que pueden ofrecer y qué es la gente para que se arrime. Nosotros tenemos una marca propia que se llama Lenax, donde vamos a tener todo tipo de pinturas acrílicas para casas, obras, edificios, pinturas de interior y exterior, pinturas para pisos, esmalte sintético, prototido de madera, todo lo que es la línea de pintura de obras. Y a su vez también vamos a trabajar con Crisoles, que es una fábrica de Montevideo de un amigo, Carlitos Barreira, que también me dio una mano, que le vamos a incluir, promocionar y vender su pintura. Y también anexamos ahora una pintura de Paraguay, pinturas amanecer, que tiene una línea muy completa de muchos productos que acá no hay. Y bueno. ¿En horario de atención al público? ¿Para qué se arrime? De lunes a viernes de 7 y media a 18.30 y sábados de 7 a 12. Bien, o sea que de lunes a viernes, horario corrido. Ah, sí, sí, sí. Hay que hacer mucho horario para que la gente venga, nos acompañe. Hacemos tu color, ley, fabricamos el color, ley, por ahí. Nosotros tenemos una máquina de colores donde vamos a fabricar colores acá y en un futuro vamos a fabricar la pintura. En el momento la pintura me la hacen en Montevideo, pero estoy armando en el fondo, tengo un galpón grande, una fábrica de pintura, que eso es lo que yo más sé, que fue lo que aprendí durante 28 años. Y bueno, vamos a fabricar pintura de todo tipo y vamos a fabricar productos de limpieza que la fabrica mi señora también. Buenísimo. Esto, más allá de la apertura y de la inauguración y de lo lindo que es ver la familia también acompañándote, es apostar a seguir trabajando en Maldonado. En momentos que no son tan fáciles de repente. No son fáciles, pero bueno, esa es la idea, de apostar a Maldonado. Y bueno, la idea es justamente gente joven que tengo alrededor, que me apoye y me lleva adelante. Un apoyo enorme. Y mirá, Marce, yo cuando llegué acá me dijo, mi señora, mis hijos, hasta mi nieto trabaja, el chiquitito también. Ese nieto, también lo vamos a trabajar. Salvador. Ahí lo tenemos uniformado. Mirá, Marcelo, lo que es Salvador, con el pegote. Mirá lo que es. No sabés, pura simpatía. Desde que llegamos está feliz. ¿Alguien acá se me anima a contar algo? No. ¿Paula? ¿Qué querés que te cuente? Contanos un poquito. Sé que esto es un emprendimiento familiar. Papá estaba emocionadísimo. Hay que darle una mano ahí, salvarlo. Papá que se emociona. Bueno, sí, es un emprendimiento familiar. Nosotros no tenemos ni idea de nada de pintura. Así que estamos acá para tirarnos a la pileta por la familia y aprender lo que haya que aprender. Y darle una mano. Exactamente. Por allá lo llamaron. ¿Momento? ¿Contento? Nada, muy contento, sí, por mi padre y por todo. Por todo lo que ha logrado acá. Hay que ponerse a trabajar, pequeñuelo, ¿eh? Sí, bueno, yo también. Lo mismo. No sé. Vamos a estar todos. Hay que dar una mano. Hay que dar una mano todos por la familia. Sí. Me parece muy bien. Yo, este, ninguno de ellos quería hablar. Pero ponele que hay que hablar igual. Hay que hablar igual. Está bien. Mariano, mucha suerte. Muchas gracias y a las órdenes. Gracias por recibir. Muy amable. Marce, bueno, volvemos contigo, si te parece, y en un ratito nos reencontramos. Impecable. Muchas gracias, Laura. Muy interesante. Bueno, me quedé con ese pequeño salvador, ¿eh? El futuro de la empresa está allí, ya presente. Dos o tres generaciones allí de esta empresa. Bueno, lo mejor para ellos, por supuesto. Vamos a volver con el móvil, creo. No estoy seguro, ¿eh? Tenemos que hacer una pausa. 12.07. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!